Qué maravilloso es el Señor, ¿verdad? Qué sencillo todo lo que nos mostró el hermano José Benjamín, las citas que nos dio del hermano William. Habrá muchas cosas que uno no las entenderá por ahora, pero las creemos. Es asunto de creer todos estos misterios, de cómo el Señor viene haciendo las cosas de una manera tan sencilla. Ustedes ven cómo en la Biblia nos muestra cuando Jesús se le presentó a Saulo, dice que le habló en lengua hebrea. Ahí lo pueden ver ustedes en el capítulo 26, como verso 41, por ahí algo así, por ahí donde él le dice que le habló en lengua hebrea. Y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cuando él le dijo, ¿quién eres? Le dijo, yo soy Jesús, ¿a quién tú persigues? Y después le dijo, te he llamado para que vayas y abras los ojos, etcétera. Y le habló todo eso en la lengua hebrea. Saulo era un hebreo, había sido enseñado por maestros hebreos, pero Saulo era nacido en una provincia romana, así que era también romano por nacimiento. y también hablaba el idioma de los romanos, que era el latín, hablaba el latín. Y él también hablaba el griego, que era el idioma que predominaba en ese tiempo, porque los primeros que fueron conquistadores fueron los griegos y después vinieron los romanos, ya cuando conquistaron a los griegos. Pero los griegos habían invadido con su idioma todo el mundo civilizado de esa época. De tal manera que él, cuando fue allá al Areópago, pues le habló en griego. Tenía esos tres idiomas que él dominaba. Pero, llegaba a una sinagoga, les hablaba en hebreo, porque ellos hablaban hebreo, pero cuando tenía que hablarle a los gentiles, que era un pueblo griego, pues le hablaba en griego. Si era allá en la parte de Roma, pues le hablaba en latín. Pero, cuando llegó el tiempo ya del cambio de Dios, que pasó de Saulo, de Pablo, a Irenio, ya Irenio no hablaba ninguno de estos. Irenio hablaba francés. De tal manera que los escogidos de Dios, para ese tiempo, la mayoría estaba en esa región de Francia. Y Irenio, ese era su idioma, habló el francés. De ahí en adelante, ya ustedes ven que aparece Martín, que era húngaro, pues él hablaba el húngaro. También hablaba el francés, porque Martín también ministró en una parte de los creyentes que ya estaban en Francia. Luego de eso, ya Dios levanta a Colombo. Y ya ustedes ven que Colombo hablaba, era en Irlanda y en Escocia. Hablaba escocés, hablaba irlandés. Y ese fue el idioma que Dios utilizó para ese tiempo. Después pasó esa bendición a Alemania y Lutero hablaba el alemán. Y luego de allí, corre a Inglaterra. Y Wernley era un inglés y hablaba en inglés, el inglés de Inglaterra. Pero luego pasa a Estados Unidos y ahí el hermano Brangham habla el inglés norteamericano. En ninguno de esas épocas utilizaron el español. El hermano Brangham, pues, ustedes saben, él tenía un... Él sabía cuando él oyó eso que era en un idioma desconocido para él. Pero fíjense el título que él puso en su estudio, que todavía está allí. Escrito en el idioma que él lo puso, nido de águila en español. Él sabía, aunque no entendía el español, pero ve, ya él sabía. Que él dijo, cuando él vio el águila blanca, dijo, allí viene el próximo mensaje. Cuando vio en el... ¿Recuerdan una piedra donde él vio que decía águila blanca? Que él puso el pecho y cuando le dijo que está allí, cuando él vio estaba escrito águila blanca. Ya él sabía que esa era la venida del próximo mensaje. Entonces, Dios reservó el español para el tiempo del fin. Ese fue en la manera como el hermano Brangham oyó esa tercera etapa en un idioma desconocido. No era conocido para él, por lo tanto, la tercera etapa no podía venir en inglés. Entonces, venía en ese idioma que él oyó, que era un idioma desconocido para él. Entonces, miren ustedes que ya todo eso lo tenía Dios cuadradito. Allí comenzamos entonces, vemos cómo el mensajero de Dios nos trajo su mensaje y los ingleses que querían conocer el mensaje del hermano William tenían que traducirlo del español al inglés. Y así también, como lo hacen los hermanos de allá de la África, lo traducen en su idioma de cada país, de cada lugar. Y usted y yo lo entendemos perfectamente al ángel porque nos hablan el idioma nuestro. Es una bendición. Bueno, ese idioma desconocido allí es ese idioma que Dios tenía reservado para el tiempo final. Reservó el misterio del séptimo sello, el misterio de los truenos. Oyó los truenos también el hermano Brangham, pero era un idioma desconocido. Oyó todo eso, pero miren toda esa revelación que tiene que ver con la segunda venida de Cristo y que tiene que ver también con estos misterios que nos darán la fe del racto estaba en este idioma que usted y yo conocemos. Mire, qué maravilla que Dios quiso tener esa bendición para nosotros. Así que damos gracias a Dios todo esto que nos ha traído nuestro hermano José Benjamín Pérez, pues hay unas grandes cosas allí. Puede haber que usted comience a argumentar, no puede ser así. Bueno, eso es cuestión de argumentos suyos, pero que ya él nos dio allí. Lo que dijo el hermano Brangham y lo que dijo el hermano William quedó registrado que el gran misterio del séptimo sello, el gran misterio de la segunda venida del Señor, todo eso se iba a abrir completamente ¿en dónde? En una carpa. En el tiempo del hermano William la carpa no estaba operante, no estaba lista. Entonces, ven ustedes que más adelante, si él hubiera sido, que hubiera dicho, bueno, ya me voy, no terminaste la carpa, pues entonces ya olvídate de eso, ya no la hagas porque no, pero no, Dios, termina, termina, sigue, termíname esa carpa. Entonces, ven ustedes que la profecía dada allí por el hermano Brangham, que en una carpa se daría a conocer plenamente esa segunda venida de Cristo y que los misterios serían revelados en una carpa, nos lo dice el hermano William. Hay una escritura que ahorita yo estaba buscando a ver si entre alguno de los folletos del hermano William lo tenía, pero no, no, no lo tengo aquí, lo tengo en el escritorio allí donde estaba estudiando, lo tengo subrayado, donde él dijo la revelación de la segunda venida de Cristo se va a dar completamente en público en una carpa. Quiere decir que en esa carpa es donde va a venir otros misterios que están conectados con el séptimo sello, están conectados con ese sello que tuvo una explosión y después tuvo otra explosión y después tuvo otra explosión. El hermano William mismo nos dijo que el hermano Brangham tuvo parte de esa primera venida porque él también tenía esa palabra creadora, también la utilizó en cinco muestras o experimentos, no sé cómo la llama él, cinco muestras, y él dijo, pero esa espada yo tengo que entregársela a otro. Quiere decir que hubo allí en la primera venida del Señor, en esa explosión, usted quizás lo ve en el capítulo 25 del libro de Mateo, que cuando ya las diez vírgenes, cinco eran prudentes, cinco eran insensatas, las prudentes tomaron aceite. Eso indica una preparación previa que ellas creyeron que ellas necesitaban para poder recibir al esposo. Las otras creyeron que de todas maneras ellas eran vírgenes y de todas maneras lo iban a recibir. Pero cuando llegó el momento, miren ustedes, se oyó una voz a la medianoche que gritó y la voz fue una voz que dijo aviso, he allí el esposo viene, ya está cerca el esposo, estoy anunciándoles, estoy anunciándoles que ya el esposo viene, he sido enviado para anunciarle que el esposo viene, he sido enviado delante de él, así que prepárense que el esposo viene. Había una voz allí que las despertó. Cuando despertaron, estaban también las prudentes dormidas, porque dice que todas habían dormido todo el tiempo, pero las prudentes se habían preparado, habían tenido ese, como digamos, esa precaución de que tenemos que tener las lámparas listas y una botella de aceite extra porque no sabemos cuándo él venga. Si se nos apagan las lámparas, tenemos con qué prenderlas. Las otras no lo vieron así, no vieron eso, una necesidad, no le dieron importancia. Y ellas le dijeron, mira, préstanos de tu aceite para que nuestras lámparas se están apagando y no tenemos, no hemos hecho esa provisión. Ellas le dijeron, vayan a comprar a los que venden aceite, porque si nosotros le damos de la nuestra, la preparación nuestra es nuestra, porque nosotros queremos recibirlo a él. Ya sabemos que el grito ha sido dado, el clamor de la medianoche, he allí, el esposo viene, salgan a recibirlo. Entonces, ellas prepararon sus lámparas, las otras fueron a comprar aceite y mientras que iban, ¿qué aconteció? Las prudentes entraron con el esposo y las otras se quedaron fuera. No sabemos si consiguieron aceite o no consiguieron, pero lo cierto fue que se quedaron fuera y el esposo dijo, no, no sé, no sé de dónde son porque yo estoy aquí con las que estaban preparadas. Quiere decir que hay un mensaje de preparación también que viene para prepararnos y depende cómo usted los reciba. Usted puede decir, no, yo no necesito eso, yo tengo los mensajes del hermano Branja, tengo los mensajes del hermano William, que va a venir alguien más a decirme cualquier cosa. Yo ya lo tengo, así que eso lo pueden quemar, eso lo pueden botar, eso lo pueden poner a un lado. ¿Ve? y podemos, como dice ahí el hermano Benji, si no vigilamos, pues se nos puede pasar por alto de la forma tan simple, tan sencilla, en que Dios nos está aconsejando a que tomemos ese tiempo de preparación y hagamos lo que Él desea que debe ser hecho. Que Dios nos bendiga. Amén.